En plena época estival, locatarios del mercado municipal de Osorno en forma unánime dan cuenta de la poca afluencia de público en el interior. Son variados los puntos de vista, pero lo que varios concluyen es el diseño de lo escondidos que se sienten sobre todo los locales dedicados a la artesanía, además de la falta de preocupación de quienes deberían darlo a conocer más. Se sienten abandonados, ya que los turistas no cuentan con la información suficiente para visitar este centro que en otras ciudades son la atracción máxima y un punto de emprendimiento y economía circular. Poco extranjero se ve. ¿Qué le falta que quede usted aquí al mercado para que venga más gente? Bueno, hemos hecho hartas cosas nosotros, pero la gente viene por el momento. No es que se llegue a todo el tiempo, de lunes a domingo, como se dice, que venga la gente acá, no. La gente viene a la novedad y se va. Estamos muy escondidos, yo pienso que la primera causa es que estamos muy escondidos. No tenemos visibilidad para los públicos, porque el público pasa a preguntar acá y dice, oh, yo vengo de Raguay buscando artesanía y no encuentro. Y aquí encontré. El mercado le falta artesanía, tiene que estar a dos lados afuera. Para nosotros, sí. Porque esto, ni los dos sonidos. No sabiendo de repente que hay artesanía, ven, oh, no sabía que estaban acá dentro. Ni los dos sonidos. ¿Qué le falta aquí al mercado? Al mercado, publicitarse. Publicitarse. Falta hacer que la gente, no sé, los organizadores o los mismos que dirigen esto, tanto municipios como comerciantes, los dueños de cocinera, todo, ser más unidos y enfocarse en qué es explotarlo, venderlo, como se dice la jerga publicitaria. A ver, le voy a ver. De mostrar, creo que el diseño de esto está al revés. Digamos, todo lo que yo veo aquí interior, lo que es artesanía local, esto debería estar afuera y las cocinerías para acá. Esto está al revés. Yo lo veo así como diseño, creo que, o hacer, quizás podrían hacer, ver la posibilidad de hacer un acceso que venga de carrera también. Hay público que circula por ahí también y quizás también podría ser como un beneficio para lo que es el mercado. No, como cada uno nomás se defiende solo acá porque no tenemos mucho apoyo en cuanto a la municipalidad, pues nomás no le podemos pedir tampoco. Cuénteme una cosa, ¿qué le diría la gente a usted que la está viendo? Que aquí hay buenas comidas, que vengan, nosotros trabajamos de lunes a sábado y son buenas y frescas las comidas. Todos los locales acá están, algunos trabajan de lunes a lunes. Mira, la verdad, las cosas, siendo bien consecuentes con todo lo que estamos viviendo, la verdad que ha estado un poco lento. Ha habido una merma bastante notoria de turistas, no como en el año anterior, sino que ahora ya la cosa se ve un poco más débil en comparación con los años anteriores, incluso después de pandemia. Bueno, al mercado le falta darlo a conocer más, el turismo, el municipio, si bien es cierto, se preocupa de eso. No sé, poner algunos, algunas, qué es lo que se llama, dípticos allá en la aduana. Bueno, pero aunque pongamos 100.000, nuestros hermanos argentinos están en una etapa bastante, no muy buena económicamente, entonces tampoco podemos pedirle a ellos. Pero lo que se ha visto acá ha sido nuestro turista chileno, la gente del norte se ve, hoy día, esta semana se ha habido más movimiento, pero enero ha estado lento, enero ha estado lento, esperemos que en febrero cambie. Una buena tarea para solucionar con los expertos en el tema, los mismos locatarios, una mesa de trabajo y postular algún fondo para ir en rescate de lo que en otras ciudades es un atractivo, y en Osorno a este paso será un elefante blanco. ¡Gracias!